Máximo común divisor de polinomios Para hallar el máximo común divisor de los siguientes polinomios, primero debemos factorizarlos. El trinomio x al cuadrado más 5x más 6 se descompone en dos binomios, se saca raíz cuadrada de x al cuadrado y se anota como primer término de cada binomio, raíz cuadrada de x al cuadrado x. El signo más del segundo término se anota como signo del primer binomio, más. Más por más es más. La multiplicación de los signos del segundo término y del tercer término darán como resultado el signo del segundo binomio. Se buscan dos números que multiplicados den 6 y sumados den 5. 3 por 2, 6, 3 más 2, 5. El ejercicio está factorizado. Este segundo polinomio es diferente del primero porque tiene un 2 delante de la x al cuadrado. El trinomio se descompone en dos binomios. Se anota el coeficiente 2 como coeficiente del primer término de cada binomio y se saca raíz cuadrada de x al cuadrado x y se anota como parte literal para el primer término de cada uno de los binomios. El mismo 2 se anota como denominador. Este signo más se anota en el primer binomio. Más por menos, menos. Menos se anota en el segundo binomio. La multiplicación de estos signos se anota en el segundo binomio. Se multiplica mentalmente el primero con el último. 2 por 5, 10. Y se busca dos números que multiplicados den 10 y que restados den 3. 5 por 2, 10. 5 menos 2, 3. En el primer trinomio se dijo dos números que sumados den 5. Pero en el segundo trinomio se dijo dos números que restados den 3. ¿Por qué esa diferencia? Cuando los signos son iguales, se dice sumado. Cuando los signos son contrarios, se dice restado. En el primer trinomio, teníamos signo positivo para cada uno de los binomios. En el segundo, teníamos un binomio con signo positivo y el otro binomio con signo negativo. En el primero, los dos eran positivos. Por lo tanto, como son iguales los signos, se dice que sumados den 5. En el segundo ejemplo, como son signos contrarios, se dice que restados den 3. También es importante notar que siempre el número mayor va primero. Primero el 3, después el 2. Primero el 5, después el 2. Ahora, es necesario simplificar el denominador con uno de estos dos binomios. Mitad de 2, 1. Lo mismo ocurre aquí y aquí. Mitad de 2, 1. Mitad de 2, 1. Se simplificó el 2 con el segundo binomio, porque se podía simplificar con cada uno de los coeficientes. No se simplificó con el primer binomio, porque no se puede simplificar con 5. Por lo tanto, se tuvo que simplificar con el segundo binomio. 2x más 5 se repite. 1x menos 1 se repite, pero el 1 delante de la x se sobreentiende. Ahí tenemos la factorización del segundo trinomio. Para hallar el máximo común divisor, se deben escoger los factores comunes. Pero aquí no hay ningún factor común. x más 3 no está repetido en el segundo. x más 2 tampoco. No está repetido aquí. 2x más 5 no está repetido arriba. x menos 1 tampoco. No hay ningún factor común. ¿Cuál es entonces el máximo común divisor de este ejercicio? Siempre que no existan factores comunes, el máximo común divisor será 1. Calcular el máximo común divisor de los siguientes polinomios.